Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte I see trees of green, red roses too, I see them bloom, for me and you And I think to myself, what a wonderful world One, I can hardly express, my mixed emotions and my thoughtlessness After all, I'm forever in your debt And woman, I will try to express, my inner feelings and thankfulness For showing me, the meaning of success Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú que no sabes, capullito de Alelí Lindo capullo de Alelí, si tú sufieras mi dolor Correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir Correspondieras a mi amor, y calmaras mi amor Se ha dicho que la vida es sueño, y los sueños sueños son Pero también, la vida es un juego, y como juego hay que jugarlo Hace muchos años que venimos jugando con vos, y nos divierte mucho Te queremos mucho Alicia, un beso enorme y feliz cumpleaños Adiós y Diana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!